Bueno, es la primera vez y una amiga me la compartió la publicación en Facebook. ¿Y por qué decidió venir a donar? ¿Qué la impulsó? Siempre había querido venir a donar porque considero que es importante, es una manera de ayudar a otras personas en el momento en que lo puedan necesitar. Y bueno, ya experimentó lo que es la donación, ¿volvería nuevamente a contribuir? Claro que sí. Claro, esta es la primera vez. ¿Y por qué se vino ese impulso, esa motivación de hacerlo? Estoy cuidando a un muchacho ahí en la parte de arriba de cirugía de varones y vi que mucha gente lo necesita. Y mi tía ayer puso un estado y dije, bueno, voy. Un poquillo de sustillo al principio. Claro, sí me asusta porque mucha gente se descompone y eso, pero no es nada, nada más lo pasa. ¿Y de esta experiencia volverías nuevamente acá? Claro que sí, mientras pueda siempre voy a tratar de hacerlo. Es la primera vez, no había tenido oportunidad de venir a donar antes cuando han hecho campañas porque o es un día que no puedo o por A por B al final me enfermo y no puedo venir, pero hoy, bueno, me enteré como el jueves de que ustedes pusieron una publicación y yo no, esta es la oportunidad, voy a aprovechar el sábado de ir y bueno, aquí estoy. Marcela, Isis y Estefany fueron tres de las 27 personas quienes donaron su sangre en la campaña que se realizó el fin de semana en el Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. La convocatoria fue exitosa y hasta tuvieron que decirle a algunas personas que no podían atenderlas. Sí, definitivamente, mucha gente ve el Canal 14, muchos me han referido que ha sido a través de ustedes y otros medios que se les agradece, otros medios de Facebook, de YouTube y grupos, pero sí, fue una respuesta que dice que este pueblo realmente es muy solidario, muy a la llamada, más bien dio pena porque hubo personas que estuvimos que decir que nos iba a ser imposible materialmente atenderlos y se retiraron, verdad, pero esperamos que ellos entiendan y se les dijo de manera adecuada y correcta y aprovecho para decirlo aquí, esperemos más adelante que las instalaciones del Banquito de Sangre pues sean más adecuadas, haya más personal y podamos satisfacer esas necesidades de solidaridad de este pueblo guerrero. Eso sí, se hizo el llamado a la población de que se hagan donantes altruistas. Las personas se hagan altruistas, repetitivas, en nuestro horario normal, sabemos de que nuestro horario es muy restrictivo, por eso tenemos esta apertura de una vez un sábado al mes, a llamada, llamada por los medios de comunicación, sabemos nuestros amigos de Canal 14, siempre tenemos la pantalla y sus micrófonos para motivar, y los llamamos, haganse altruistas, como todos los que vinieron hoy y que son altruistas, pero pueden volver luego. Y aquel hoy era básicamente Grupo O, el 53% de la población costarricense es de Grupo O, entonces la demanda que tenemos es mayor en Grupo O. En noviembre esperan realizar nuevamente esta campaña, que se concreta un sábado al mes, para suplir de sangre al banco de este centro médico. Gracias.